Este es un corrido nuevecito que acabo de suscribir A ver cuál se van a aprender, pero pues, como decía Chalino Que se ponga al saco aquí, mira, entiende Un saludo pa' los que se incomodaron Desde el día que se enteraron que ya estoy en libertad Y de paso a tarde le mando un abrazo A los que el mal me desearon, porque yo sé perdonar Los que dicen ser grandes me criticaron A mis espaldas ganaron cuando eres niñanista Y no entiendo si yo a nadie nada le hago Yo a competir no he llegado, si es lo que pensando está En la música que es muy grande el mercado Hay muchísimos estados en su alma, todo saldrá Le agradezco a Dios por el don que me ha dado Yo compongo lo que canto y no pierdo la humildad Varias pasas en la región me han grabado Me han estado en ti en la mano, porque eres mi gran amistad Muchas gracias a los que me han apoyado El proyecto que un día de que comenzaron Ya está a punto de arrancar Yo jamás les esconderé en mi pasado Es cierto, estuve encerrado No se los voy a negar El incorrido del compás de aquí ha llegado Es lo que muchos pensaron Y hasta la iglesia va en día El día que de frente algunos me arribaron Hasta de color cambiaron Porque de mí hablaban mal Y al que sin conocerme me está juzgando Con gusto quiero invitarlos a que me conozca más En la música que sufre en el mercado Hay muchísimos estados en su alma, todo saldrá Le agradezco a Dios por el don que me ha dado Yo compongo lo que canto y no pierdo la humildad Varias pasas en la región me han grabado Han entendido la mano, porque existe una amistad Muchas gracias a los que me han apoyado El proyecto que un día deje comenzar Ya está a punto de arrancar